¿Cuáles son las esperanzas o las propuestas que les gustaría que atendiera al nuevo presidente debido a las problemáticas recientes? Acompáñenos a descubrirlo. Pues atender a los de la tercera edad, ¿no? Por decir, mire, mi esposo ya está en cama, ya no puede caminar, ya no nada. Allí estamos nosotros, esperanzados a que los hijos nos den. Usted ya sabe cómo son los hijos. ¿Qué sería la problemática principal que debería de tener aquí? Trabajo, que haya trabajo. Pues si no, pues ¿cómo se mantiene uno? Pues yo me imagino que lo de la policía, ¿no? Pues que se den abasto, porque a veces no se dan abasto. Seguridad, la basura, que esté bien todo, porque eso es un asco la basura ahorita. Pues que pongan más que nada seguridad, empleos, más que nada seguridad, porque pues mira lo que me pasó. Me quisieron asaltar. Primero la seguridad, ¿verdad? Pues apoyar al campesino, que haga algo también por los hospitales, que es lo que se necesita principalmente. En primer lugar, ya uno de mi edad, ya no le quieren dar trabajo. Y por ahí, este, creo que tendría que empezar, ¿no? Pues por ahí se empezaría. Ahora, pues hay partes que realmente hace falta, pues un poco de pavimento o de atención. Todos los comerciantes aquí, toda la plaza, hay mucha competencia allá. Nos perjudica aquí en el mercado. Y todos los ambulantes no pagan aquí impuestos como nosotros, no pagan luz, no pagan nada. Y tuvieron control en todos esos ambulantes que hay por fuera. La corrupción, pues porque hay mucha corrupción. Principalmente ha faltado mucho la vigilancia en todas las colonias. Como pudieron darse cuenta, la ciudadanía dice que el nuevo presidente de los principales problemas que tiene que atender son los de seguridad, hospitales y que dé trabajo, o al menos tienen la esperanza de que el nuevo presidente haga eso. Así las cosas en el municipio de Silaba de la Victoria. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Hurtado, informó María Nazarate. ¡Gracias!